Y ahora, a bailar nuestra música, sí señor Eres tierra buena, florida y aleje, cubierta de caña, tus campos están Y los pajariños en cada mañana, con júbilo cantan su prosperidad Con júbilo cantan su prosperidad, con júbilo cantan su prosperidad ¡Viva piña! ¡Viva! Tierra es vitalaria que a todos se toquen, con igual cariño, afecto y bondad Esta tierra mía, mis piñas querido, esta tierra hermosa, rincón ideal Que amas las flores, el aire en las aves, te quieren los hombres Que al trabajo bajan, sus lindas mujeres con ternura llena Entonan el himno, el himno triunfar Entonan el himno, el himno triunfar Entonan el himno, el himno triunfar Sí, 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 sí Así se va el himno Tierra es vitalaria que a todos se acoge, con igual cariño, afecto y bondad Esta tierra mía, mis piñas querido, esta tierra hermosa, rincón ideal Que amas las flores, el aire en las aves, te quieren los hombres Que al trabajo bajan, sus lindas mujeres con ternura llena Entonan el himno, el himno triunfar Entonan el himno, el himno triunfar Entonan el himno, el himno triunfar Por eso te quiero, pilla Como tú no hay dos Sí, señor Bajo el azul del amplio firmamento En donde el sol enciende sus colores Muy orgulloso, te pierdes pata grande Sois que un guardián de mi ciudad amada Muy orgulloso, te pierdes pata grande Sois que un guardián de mi ciudad amada Altivos piñas, yo te bendigo Tú mi adorable y tierna ilusión Y aunque en ti encontró mi corazón Un ton de paz y un fatal mal abrigo Y aunque en ti encontró mi corazón Un ton de paz y un fatal mal abrigo Piña ciudad, bella y altiva Eres del poro, piedra preciosa Ves un sol y tengo alana Eres del mundo grande y ufana Que ante tu altar te rinden su tributo Como una luz de amor y un encanto Ir olvidando en tanto su quebranto Viven en ti, oh mi piñas querido Y ante tu altar te rinden su tributo Como una luz de amor y dulce encanto Y olvidando en tanto su quebranto Viven en ti, oh mi piñas querido Viven en ti, oh mi piñas querido Bellos piñas, mi tierra querida Embriagada de encanto y primor Como un hino que alegras la vida Son tus huertos, tu afán, tu tesor Como un hino que alegras la vida Son tus huertos, tu afán, tu tesor Eres siempre la tierra elegida El trabajo, la paz y el honor Es por eso que nunca te olvida El que sabe apreciar tu valor Es por eso que nunca te olvida El que sabe apreciar tu valor